En el Ministerio de Transporte existe disposición para estudiar la idea de un tren de acercamiento en Puerto Montt. Fue uno de los temas en la reunión que se efectuó en Santiago entre el alcalde de la capital regional y el subsecretario de la cartera. Las gestiones deberían retomarse cuando sean nombradas las nuevas autoridades de EFE. El Ministerio de Agricultura prolonga la emergencia agrícola en 231 comunas del país, entre ellas algunas comunas de la región de Los Lagos. Con esta medida podrán llegar con más recurso y apoyo a los sectores afectados por la sequía. Algunas comunas como Ancud ya definen su estrategia para enfrentar un fenómeno que llegó para quedarse. El Comité Binacional de Integración Turística entre Chile y Argentina se sumó al llamado que antes se había hecho desde el vecino país para reabrir el paso internacional Cardenal Zamoré. Señalan que el turismo trasandino es importante para la actividad de invierno en la provincia de Osorno. De un 3,1% fue la tasa de desocupación en la región de Los Lagos durante el trimestre de diciembre-febrero de 2022, con una disminución de 0,7% respecto a igual trimestre del año anterior. El segmento laboral que mayor crecimiento ha experimentado es el de los trabajadores por cuenta propia.